Contame lo de talleres, vaquita, ¿tenés formación? Sí, tengo la formación de talleres, va a recibir el próximo domingo 18 y 30 en ejemplo, seguramente, ante una multitud. Bueno, fueron los dirigentes de la práctica que dijeron que no quisieron decir lo que finalmente dijeron, que publicaron, bueno, todo el lío que se armó a lo largo de toda la semana con estos dimes y directes de algunos directivos como consecuencia de que por ahí la marcha futbolística del equipo de Arnaldo Seale es un tanto irregular en este momento del campeonato. Desde el punto de vista aritmético, Seale les ha sumado una buena cantidad de puntos, tiene 19, está 7, está segundo, a 7, 19 y tiro de salta que es el puntero del certamen en esta fase clasificatoria del campeonato argentino A. Vuelve Gabriel Carabajal, que ha hecho ese paso, tiene una jugada muy inteligente del fondo de inversión, le han renovado su contrato hasta el año 2016. Así que se aseguran un gran futbolista, vencía el año 2013 y se aseguran a Carabajal hasta el año 2016. La formación del equipo de Arnaldo Seale, y tengo una mala noticia para vos. ¿Cuál es? Porque lo reemplazó a Elías Basi. No. No va a jugar Elías Basi, va a jugar Nahuel Santos. ¿No será porque está convocado por Chabela? No, a que él sepa, no, todavía no lo convocó. No, pero él sabe. Pero capaz que lo va a convocar en algún momento. Está muy bien. Así que la formación de la T, Central Norte de Salta, es el rival. El próximo domingo, mi Cicci Prey, te reitero, ante una multitud seguramente. Aguiar, en el fondo Chipsop, que vuelve. No es una marca de Chichito, no es mi apellido, Chipsop. Nievas, Trull, que viene jugando realmente bien. Santos, que ingresa en el lugar de Elías Basi. Para de sazón del Lagarto. Carabajal, que vuelve, va a jugar de volante derecho. Villarreal juega, menos mal. Villarreal, el Team Díaz, que va a ser la dupla de pareja de volantes centrales. Con Villita, Besica por izquierda. Franco Olegos, que cada vez que jugó marcó, por eso lo deja en la formación titular. Y Gonzalo Cruz, en el equipo de Arnaldo Seale, para el próximo domingo. ¿Quién me decís que juega el lugar de Basi? Nahuel Santos. Fue bien, ¿eh? Fue bien, fue bien. Bueno, vamos a ver si puede superar el nivel de Basi. Vamos a ver. Juego para adelante, juega bien.